¿Te animás a que veamos tu feed de Tik Tok? Sí, yo últimamente lo tengo medio mal al algoritmo, así que me encanta esto. Está muy bien, está muy bien este contenido. A veces uso muchos conectores, si viene algo muy fuerte, con mucha música y demás, viene esto. Gato, ausaz. ¿Alguien se habla con sus parejas como gatitos así? ¿Haciendo exactamente eso? Sí, como que de repente está una pareja y decís... Yo hablo con mi contador, así. Y si te dejó, que se joda. Te perdió. ¿Qué vas a hacer? Bala. ¿Qué vas a conseguir? Está cerrado.